Después de cuatro días de sesiones maratónicas en un juicio que concluyó al atardecer de este jueves 26 de enero, la jueza orteguista Nadia Camila Tardencilla Rodríguez declaró culpable a tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un reportero gráfico de la diócesis de Matagalpa, a quien el régimen de Daniel Ortega les imputó los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la comunicación y la información. Tardencilla, quien es titular del juzgado segundo de distrito penal de juicio en Managua, programó para el 3 de febrero la audiencia de lectura de sentencia contra los sacerdotes Ramiro Reinaldo Tijerino Chávez de 50 años, Sadiel Antonio Eugarrios Cano de 35 y José Luis Díaz Cruz de 33, además del diácono Raúl Antonio Vega González de 27 y los seminaristas Darvin Steinle, Leiva Mendoza de 19 y Melqui Antonio Centeno Sequeira de 23 y el reportero gráfico Sergio José Cárdenas Flores de 32 años. Inmediatamente después del juicio en la audiencia de debate de pena, el fiscal auxiliar Manuel de Jesús Rugama Peña pidió 10 años de prisión, 5 por cada delito, así como 800 días multa por la supuesta propagación de noticias falsas.